Bueno, para nosotros fue muy satisfactorio tener hoy aquí al director de la Fundación Nacional, a Mario Zamora. Bueno, pues aquí fue una invitación que le hicimos, le formulamos en días pasados, en seguimiento a los compromisos que se establecieron del anterior director, Juan Carlos Cortés, el anterior director, desde que nosotros asumimos esta responsabilidad, hicimos comunicación con él, y él tuvo toda la disposición y estuvo en dos ocasiones, donde nos informó de los avances que se tienen de la financiera nacional, de esa reforma financiera que se tuvo, donde, bueno, pues están dando tasas preferenciales para hombres y mujeres, y bueno, yo creo que entonces a la fecha ha habido avances y también aquí tuvimos un enlace de parte de él, donde se estuvieron atendiendo todas las solicitudes de los diputados, de sus distritos y sobre todo de organizaciones. Yo creo que hoy en esta comisión que recibimos a Mario, un nuevo director, Mario es un paisano de Sinaloa que ya tuvo en esta responsabilidad, y bueno, pues vemos en él que es un funcionario muy eficaz, que está trabajando en darle seguimiento a lo que ya aquí como director nos informó, donde bueno, pues es satisfactorio que ya casi medio millón de productores y productoras tienen acceso al financiamiento, que está creciendo la tasa de colocación de más de 70 mil millones, y donde vemos también que la cartera que tiene la financiera nacional es del menos del 4%, yo creo que eso habla bien de esta institución, es una institución que está colocando crédito, que está colocando crédito para la producción, para el desarrollo, para el campo mexicano. Yo creo que aquí en este día, pues vimos cuenta que todos los diputados en esta comisión plural hicieron un reconocimiento, y bueno, pues todos hicieron sus solicitudes, sus distritos, fueron actualmente atendidas, yo creo que aquí hay el acuerdo de él de que continúe aquí esta comisión siendo enlace, siendo enlace con él, donde se constituye aquí para darle seguimiento a todas las solicitudes que tenemos aquí los diputados, y que también aquí, en esta reunión, también estuvo representada la comisión de ganadería, que preside el diputado presidente Osvaldo Cházaro, donde también hicieron un reconocimiento a la financiera nacional. Yo creo que aquí esto, pues habla bien del gobierno federal, habla bien de que las decisiones que se están tomando por el presidente Enrique Peña, por los funcionarios, es de que el campo tiene que llegar el financiamiento barato, oportuno, para seguir mejorando la producción en este país. ¿Y algunas cifras más importantes? Yo creo que eso es producto, pues, esto se le viene a reflejar que el sector agroalimentario en este país, ese es el resultado, ¿no?, donde trae un crecimiento más del 4% de toda la cadena, y es producto, pues, de que las políticas públicas están funcionando a favor del campo mexicano, a favor de los productores, a favor de la industria que participa, pues, a favor de toda la cadena que participa aquí en el sector agroalimentario de este país. ¿Y con ayuda en la legislativa? Efectivamente, y también aquí comentarte que también los diputados solicitaron que también tener una reunión de trabajo con el director de Enfira, que también es donde se coloca mucho crédito también de los bancos, y también de Acerca, para ver los procesos de comercialización, para ver también el avance que se tiene en el ejercicio del presupuesto de Acerca. Yo creo que fue una reunión muy productiva, donde, bueno, pues, aquí, en esta comisión, en esta Cámara, en esta Cámara de Diputados, los diputados que integramos esta comisión, pues, estamos trabajando por el bien de México, por el bien de los productores, para tener un campo más productivo y más competitivo.